Sobre el mercado global de la cocaína. Columna de Alejandro Gaviria. El presidente Gustavo Petro ha planteado una hipótesis interesante sobre el mercado global de cocaína y las implicaciones para Colombia y Sudamérica. La hipótesis puede resumirse en los siguientes cinco puntos. Primero, la demanda por cocaína en los Estados Unidos se desplomó como consecuencia, en buena medida del surgimiento del fentanilo. La droga de la crisis climática y la guerra la llama el presidente Petro. Segundo, la caída en la demanda ha llevado a una crisis de la economía cocalera y a una nueva redistribución de la producción de cocaína, alejada ahora de las costas y adentrándose en la selva con el fin de abastecer más fácilmente los mercados más dinámicos de Brasil, Europa y Australia. Tercero, Colombia podría perder el protagonismo del narcotráfico por la red del narcotráfico se trasladaría más al sur en Sudamérica y hacia África y Europa. Cuarto, esta tendencia tendría consecuencias favorables para Colombia. Podría reducir el narcotráfico y aquí matar la paz. Cinco, el énfasis de la política antidroga debería ponerse entonces en el consumo interno, en particular en evitar un aumento en el consumo de fentanilo. Esta hipótesis, repito, es interesante pero no tiene mucho sustento empírico y por lo tanto las implicaciones de política pública pueden ser equivocadas. Específicamente, no parece probable que el problema del tráfico de cocaína vaya a migrar o desaparecer rápidamente y que las organizaciones armadas vayan a perder poder. Veamos la evidencia. Primero, ¿qué está ocurriendo con la demanda de cocaína a nivel global? La demanda por cocaína no se ha desplomado en Estados Unidos, ha crecido rápidamente en otros mercados en Europa y Oceanía, pero no ha caído en Estados Unidos. De acuerdo con el Cocaine Report 2023, 30% de los usuarios globales de cocaína residen en Norteamérica. Según el reporte, el consumo de cocaína es complementario con el de marihuana, sustituto con el de menafetaminas y no guarda ninguna correlación con el de opiáceos, por ejemplo, el fentanilo. En síntesis, la demanda por cocaína sigue alta en Estados Unidos y no hay evidencia clara de sustitución de cocaína por fentanilo. La primera gráfica resume los cambios en la demanda global por cocaína, estabilidad de la demanda en Estados Unidos, aumento en Brasil y Europa y aumento sustancial en Australia. La segunda gráfica hace zoom en el caso de Estados Unidos, muestra un leve aumento en los consumidores, con referencia a los del año anterior. La crisis en la economía cocalera, en contravía a lo afirmado por el presidente Petro, tiene origen no en una caída en la demanda global, sino en un aumento sustancial en la oferta local, como consecuencia a su vez, el aumento de las áreas sembradas y el aumento de la productividad. Segundo, ¿qué está ocurriendo con la geografía de los cultivos de coca? El último reporte de las Naciones Unidas muestra que los enclaves tradicionales de los cultivos de coca, en el Pacífico, en el Bajo Cauca y el Catatumbo, no han perdido importancia. El reporte publicado en octubre de 2022 tiene un rezago. Los últimos datos no se conocen todavía, pero no sugiere de ninguna manera un cambio sustancial en la geografía de los cultivos. Todo lo contrario, sugiere que el aumento de la oferta ocurrió en los enclaves tradicionales. Una panorámica territorial indica que para el 2021, 86,5% de la coca están solas afectadas por más de 10 años, lo que corroba la permanencia de condiciones de vulnerabilidad en los territorios y fomenta el incremento de actividades ilegales en los territorios. En fin, la última evidencia disponible todavía no actualizada revela una estabilidad en la geografía de los cultivos de coca. Probablemente la crisis de sobreproducción llevará algunos cambios, pero las tendencias históricas sugieren que la permanencia de algunos enclaves tradicionales no desaparecerá. Las cifras mencionadas por el presidente Petro parecen entonces más especulativas que reales, una especie de extrapolación todavía sin sustento práctico. ¿Será el narcotráfico de Colombia? El aumento de la demanda en Europa, Brasil y Oceanía llevará seguramente a la consolidación de otras rutas de narcotráfico más al sur de Ecuador, Paraguay y Brasil, adquirirán un mayor protagonismo. Pero esta tendencia no implica que Colombia dejara de tenerlo. Probablemente, como ya está ocurriendo, habrá una expansión biográfica del problema, no una relocalización definitiva por fuera de Colombia. La demanda de Norteamérica todavía está allí. Aun si Colombia pierde algo de protagonismo, este hecho no implicará el fin de las organizaciones armadas ni una paz providencial, como resultado de la exportación de nuestros problemas. Las organizaciones armadas derivan su poder del control territorial. El narcotráfico las fortalece, por supuesto, pero no desaparecerán endógenamente si Colombia pierde algo de participación en el mercado global de cocaína. El presidente Petro tiene razón en señalar la futilidad de la guerra contra las drogas y impedir una política preventiva para el consumo de sustancias en general y el del fentanilo en particular. Pero comete un error si cree que la paz total vendrá por cuenta de los cambios en la demanda global de cocaína. Esto no ocurrirá. La demanda de cocaína no ha cambiado en Estados Unidos. El fentanilo no ha sustituido la cocaína. Los enclaves tradicionales siguen siendo fuertes en Colombia. La oferta, no la demanda, ha sido la causa de las disrupciones locales y el control territorial por parte del Estado seguirá siendo uno de nuestros grandes desafíos.